esa meta zona informaciones básicas que debes de saber la de esa meta zona está indicada para el tratamiento de afecciones antiinflamatorias por lo general se usa para tratar y aliviar la inflamación específicamente para el tratamiento intensivo durante periodos cortos de tiempo como se usa la de esa meta zona el tratamiento se rige por las y por los siguientes principios generales las necesidades de dosificación son variables e individualizadas de acuerdo con la gravedad de la enfermedad y la respuesta del paciente la dosis habitual varía de 0.75 a 15 miligramos por día dependiendo de la enfermedad que se esté tratando para los bebés y otros niños la dosis recomendada generalmente tendrá que de reducirse pero la dosis dependerá más de la gravedad de la afección que por edad o por peso corporal cuáles son las contraindicaciones para este medicamento las contraindicaciones para la de esa meta zona bueno infecciones fúngicas sistemáticas hipersensibilidad a los surfitos o cualquiera de los otros ingredientes y la administración de vacunas de virus vivos cuáles son las reacciones adversas bueno los efectos secundarios de la de esa meta zona pueden los cuales no son muy comunes porque lo que sucede es que es muy tolerado por la por una gran cantidad de la población pero podría presentarse lo que es malestar estomacar irritación del estómago vómito cefalea que es dolor de cabeza también mareo insomnio insomnio agitación depresión ansiedad ansiedad acné aumento del crecimiento del 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 pelo facilidad de para desarrollar eh eh moretones también menstruación irregulares y aún y ausentes eh hasta aquí recuerde que esta información que le acabo de dar no intenta sustituir la de su médico y que sólo su médico puede hacerlo muchas gracias eh 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 eh